¡Anda pa'l carajo, corillo! Estoy bien emocionado. Hoy tenemos a unos invitados de lujo que los voy a estar presentando próximamente porque antes, por supuesto, hay que hacer unas menciones importantes. Primordialmente a los calzoncillos grana, una marca netamente puertorriqueña que ahora en Navidad yo he visto tu gaveta. Yo lo he visto. Eso es lo que tú tienes ahí en esa gaveta de calzoncillos y es una porquería. Tienes que renovar esa mierda entrando ahora a granapr.com. Aquí en pantalla estamos viendo la línea Hammock de Grana pero hay un montón de diferentes estilos, diseños, colores y, por supuesto, tamaños porque no somos One Size Fit Soul. También hay camisetas y camisillas. Entra ahora a granapr.com. También mucha gente me dice mera, gente, yo, por ejemplo, algunas conversaciones empiezan con gamers, otras conversaciones empiezan con gente que quiere montar sus podcasts. El internet que tengo no me brega. No se diga más. Tienes que usar el internet que usamos aquí en Gallimbo Studios, Aeronet. Un internet de banda ancha que si tu negocio requiere un internet bien robusto o si en tu casa tú eres gamer y necesitas un internet bien robusto Aeronetpr.com. Ok. Señores. Vamos a lo que vinimos. Con gran emoción hago esta presentación. Ya yo he tenido en uno de los primeros episodios a uno de estos invitados un fuerte aplauso a MC Ceja y Polaco. Andan pa'l carajo. Estoy bien emocionado. El tártaro, el cejón. Soy bien fanático. He hablado de de la producción discográfica de ustedes recientes mucho en el podcast específicamente de bla, bla, bla. Y hay un hay un tema con el cual quiero empezar y es un tema que yo he tocado muchas veces y es el famoso storytelling. Bla, bla, bla. Y yo sé que en la trayectoria de ustedes que la vamos a cubrir a profundidad en este podcast hay mucho storytelling. Pero en bla, bla, bla ustedes deciden vamos a retomar este viaje de contar historias y voy a empezar contigo, Ceja. Para, ¿verdad? Para la gente que quizás no han escuchado el tema caigan en tiempo. Pero tienes papi y todo es conservigón como era al grano conservigón. Checate esto. Esto es una de tus partes, Ceja. Conoce a Tommy y siempre le gustó el rap. Quería ser grande en la música a nivel superstar. El sueño que muchos hoy día quisieran realizar. Todos quieren besar la fama y mucho money ganar. Subía videos freestylingo por Facebook e Instagram. Estaba pompeado con un par de likes y se buscó un par de fans. Hasta que un día por loco se puso a rebullar y le dijo a un cabrón que un tiro le iba a dar. Tienen que escuchar esta canción, Corillo. Ok, este es mi viaje. Todo el mundo dice porque todos los raperos dicen que cuentan cuentos en su historia. Sí. Pero no es la verdad, cabrón. Cuán complicado o por qué no pasa eso. ¿Por qué no le sale? ¿Por qué no es tan mercadeable? ¿Qué es lo que está pasando con el storytelling? Es que bueno, también yo pienso que ese área pues se ha ido perdiendo con el tiempo. Ya no se hace mucho. Nosotros decidimos hacerlo. Pero es algo que requieren, ¿verdad? Y contar una historia, ¿sabes? En tan poco tiempo hay que saber resumir bien, escoger buenas palabras y buscar como que una interpretación que no aburra. No sé realmente por qué no se hace mucho ahora mismito, pero nosotros por lo menos estamos tratando de mantener esa línea viva y vamos a seguir haciendo más temas así como ese. Entonces lo demente es que yo sé que, o sea, tú, Glad, o sea, me choca mucho que tú decidas tomar este rumbo porque yo sé que Glad Empire trabaja con artistas, o sea, si hay una fórmula, tú la fucking conoces. Claro. Entonces, te juntas con un polaco que es un, un junte que, no sé, que llevas del 90, ¿cuándo tú entraste a DJ Eric? ¿96? Sí, alrededor del 96, 97, 97, por ahí. Un típico de año hace este junte y deciden mantener esa esencia de storytelling como que una oda al rap en vez de decir, no, cabrón, vamos a hacernos fucking millonarios. O sea, eso es una decisión estratégica fija o eso es lo que sale. Pues fíjate, si mi estrategia era que el disco llevara ese color del rap de los 90, yo me he dado cuenta que muchas cosas en lo que es la propaganda, anuncios y las modas, todo el mundo quiere como que volver a los 90 en cuestión de los tenis, que a la gente le gusta son los retros de los 90, mucha ropa, eso quise traer esa música que realmente nosotros dominábamos full y que otros países lo están haciendo en verdad, porque en España se sigue haciendo, en América del Sur se sigue haciendo, en RD se sigue haciendo y Puerto Rico pues no lo estaba haciendo tanto. Es que RD es muy pop, como somos los top, todo el mundo quiere ser Bad Bunny. Se busca seguir tendencias y cosas por el estilo, si todo el mundo quiere seguir lo que pega. Nosotros quisimos hacer eso, en verdad, en realidad el tema de bla, 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 es más una idea de polaco, polaco vino ya con la idea de casi montar, como quien dice me monté en el tema, pero es un área que polaco también ha dominado durante mucho tiempo y yo hemos hecho historia y nos gusta y nos dimos cuenta que hacía falta y que hicimos. Tú sabes que yo escuché bla, 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 y yo sé que históricamente todo ha sido bien social, pero yo dije este polaco está hablando una mierda cabrona porque en mi mente de chamaquito yo, digo lo que yo recordaba, yo no había escuchado ese tema hace muchos años, era una oda al maleanteo, yo la volví a escuchar y yo, no, exactamente lo contrario, es un tema social como que no hagas esto, como que no, no fígue a tu maestro, creo que tú asaltas un punto, te disfrazas de policía. es un chamaco que está en la calle a suiche como para 1997, 98, esas fechorías se hacían, era algo normal que tú veías, ¿entiendes? de que habían dos o tres que se volvían locos y se iban a suiche y hacían un montón de cosas. pero esa canción de Chamaquito Yo, es una de esos temas que, que sucede el fenómeno como que la línea, esto es una canción bien vieja americana, White Lines, que era una canción antiperico, pero se convirtió en un himno de los periqueros. Yo creo que De Chamaquito, eso no pasó con De Chamaquito Yo. Eso fue lo que pasó porque todo lo que yo estoy, no hagan esto, mira, Pola dice que hagamos esto. No, es que es una canción como en, como en First Person. Sí, como si fueras tú como autobiográfica. Entiende, y, y, y hay muchos chamaquitos identificados porque eso es lo, eso era lo común. ¿Entiende? Yo, en vez de darle un sermón como eran las historias de antes, los únicos que hacían estas historias de donde yo me motivé para hacer historias fue de Vicocí. ¿Entiende? Y, y cuando ya Vicocí estaba dando su, su tema, su crítica social, parecía que era un regaño, que era un sermón. ¿Entiende? Y los chamacos en la calle porque no lo estaban, no lo estaban, o sea, no estaban capiándole el mensaje por eso. Yo vi ese fallo y cuando yo empecé a hacerles historias, yo no las quise hacer como si fuera un sermón. Yo las estoy haciendo como algo, como que se la viven y si estás escuchando la letra, al final. Mira lo que yo hice y me pasó. Y mira lo que pasó. ¿Entiende? Es en forma de moraleja. En vez de sermón, se los doy en forma de moraleja y lo, lo, lo más, lo más calle posible para que lo capten porque el chamaco de calle, tú le hablas muy, con mucha técnica y en verdad te va a pichar y le va a dar para adelante el tema. Esta producción discográfica que ustedes, del junte, se llama El Comienzo del Fin. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese nombre? El Comienzo del Fin porque tírala de por la suma ahí el Comienzo del Fin. Chico, porque sí. Me gustó, me gustó esa combinación de palabras. Fuimos, ¿no? No, no, no. Realmente es el Comienzo del Fin porque porque el Comienzo del Fin al vacío que había de este rap, ¿no? También es el Comienzo del Fin para esos raperos que realmente decían que eran los más duros rapeando y ahora nosotros le estamos demostrando que aquí está la música. Yo escuché toda la producción en el, creo que en el YouTube de GLAD, ¿no? Sí. Pero está disponible en todas las plataformas digitales El Comienzo del Fin. Mendoza y Ortega El Comienzo del Fin. Chequéate esto. Cuando yo escucho un tema en donde hay chanteos bastante largos no sé cómo describir esto pero yo uno puede mangar cuando yo lo escucho a ustedes es como que ok, esto fue un rap meticulosamente escrito o sea, es como un homenaje al rap, cabrón como que es como nosotros hablamos de esto es como cuando los Globetrotters como que ah, mira te rebote aquí están lucidos rapeando cuando yo escucho otros temas que tienen no todos obviamente hay excepciones para toda la regla pero mucho rap que escucho hoy quizás no lo veo de esa manera porque están grabados barra barra es como que ok, grabamos esto que que ponemos ahora el búscate el diccionario y vamos a rimar con esto estoy hablando mierda no, no se siente la interpretación yo sé lo que tú dices oye el cuadrado mecánico también el trap es diferente el trap te da espacio de grabar barra a barra porque es más pausado el delivery no es un relato seguido hay una rima de polaco creo que está en Prendo que mame y by the way no juzguen la manera en la que yo la voy a rapear tienen que buscar el fucking tema Prendo se llama un Johnny y by the way mame porque yo trato de de grabar un tema aquí y lo que hacía era buscar en el diccionario como que que rima contar y lo que él te sugiere son rimas bien básicas que están escritas con las mismas últimas 3-4 letras pero estas rimas definitivamente no corren con esas reglas un Johnny del Blue y un Blonde Oji Kush directo de Flatbush sin usar bluetooth ve Bush U-S-H bluetooth O-O-T-H que no o sea eso no salió de ningún diccionario la luz se alcanza con virtud yo tú evito el revolú views de youtube haters en mute a todos les mando mi IQ con pasto pelú boo llegó el viejo al boo el tironosaurio en una liga frutilups ok cuando tú te sientas cuál es tu proceso de escribir tú escribes en un papel en el celu yo escribo yo escribo yo lo que hago es que escucho la pista y mientras estoy escuchando la pista como que rompo a tirar las barras entiende entonces voy como que acomodando poco a poco y empiezo a jugar según según lo que me haga sentir el beat entiende y por eso es que nunca ningún delivery me queda igual todos los hago diferentes porque me dejo llevar por el beat no que primero le escribo así sin ritmo el beat va primero el ritmo te pide la letra el beat te pide la letra y el flow como tú se la vas a tirar y empiezo a jugar con eso o sea también si yo escucho el ritmo y yo escucharle el ritmo una vez ya me escucho en distintas partes pudo ser el final pudo ser la meta de canción ya yo tengo un rompecabezas que sé cómo irlo montando donde escucho escribo y voy llenando y voy llenando hasta que cuando tú escribiste esto como tú te sientes como que diablo o soy pola soy un fucking genio aquí hay otra yo me voy emocionando verdad yo cada vez que y cuando tengo ya como cuatro barras montadas hago como que y se hace que va a mirar duro y yo he hecho así cabrón lo voy a matar ustedes grabaron el disco juntos físicamente en el estudio juntos ambos de ellos este ok pues vamos para atrás cabrón yo estoy obsesionado yo o sea yo sé que todo el mundo habla de playeros de noise a mí el primer cd que yo tuve bien pegado fue en la industria creo que cuatro o cinco ya tú estabas allí yo me acuerdo cómo era que se llamaba el tema de oye polaco tírala tuya tírala tuya tírala tuya ok pues recientemente yo me entero que eso es tú tirándole y poño polaco estás aquí cabrón hay que hablar de fucking tiradera es culpa tuya o sea tú te vas de de noise si mira esto mira si este tipo es un cabrón se va a de noise llega a a a dj eric mira para atrás y le estira y le estira eventualmente se va de dj eric y mira para atrás ¿verdad? eso pasa o sea tu modus operandi es la tiraera o sea tú lo miras como un deporte estoy en lo cierto no mira fueron muchas cosas más allá tú me entiendes cuando yo estaba en d noise dj eric fue el que el que grabó los d noise por ende el que nos grababa era dj eric para los d noise los que salían en cassette que se regaron por toda la isla pues eso eso nos grababa dj eric entiende dj eric cuando tiene su división con dj negro que quiere irse solo a hacer eso pero para él no para dj negro empezó a llamar un escogido de que él hizo de los que él grababa para d noise empezó a llamar un escogido y entre ese escogido pues caí yo y me llamó y me dijo mira para que tire yo no estoy consciente de de lo que está pasando entre eric y dj negro entiende y yo voy a donde dj eric porque yo quiero salir en todos los caseros que salgan entiende tú quieres rapear puñetas yo quiero salir en todos lados en aquel momento y voy y le llego a donde dj eric y pan y zumbé también para dj eric bien a fuego y cuando empiezan a hacer el otro dj noise que yo llego a donde dj negro para tirar para dj noise pero me dice mira papu eh tú no grabaste con dj eric y yo sí yo hago un problema que estilo papi si tú grabaste con dj eric tú no puedes grabar acá tú tienes que escoger que estilo otro y me lo dijo allí delante de parte yo creo que estaba baby rasta me voy a darle y me quedé como que ah sí dale está bien y cogí me fui para el carajo ese día y no volví para dj para qué cuál fue tu último dj no dice eh el tres el tres ah qué interés tú has contado eso antes eso está cabrón eso yo lo conté no me acuerdo de dónde pero bueno whatever entonces sucede esa conversación con negro el rey de los bullies y tú dices ok apretamos aquí y ahí es que tú grabas tira la tuya no me fui con para grabar con dj eric normal todas las demás canciones y no había tiraera ni nada pero dj negro estaba bien mordido bien con y y le metió las pilas a baby rasta a todos los muchachos y hubo un party en una discoteca que se que era una era una discoteca que era el techo el techo era de goma ah en carolina en carolina copacabana copacabana creo que se llamaba yo llegué a ir ahí para que yo fui para un party y el rey iba a rolear el techo era de goma fuiste ahí en esa discoteca hicieron un party que era de dino y en el papel estaba prieto y polaco porque era con prieto que yo cantaba en ese momento y y fuimos para allá porque era todo dino y tú me entiendes todo bien yo pensé que no puedo grabar pero puedo cantar las canciones del uno tú me entiendes pum no hay nada no hay enemistad no hay enemistad nosotros bien inocentes bien ingenuos cuando llegamos allí papi ya baby rast y todos los muchachos tenían canciones escritas y todo para nosotros y cuando nosotros llegamos allí papi esa gente empezó baby rast se trepó a cantar y baby rast tenía todo el corillo de las monjas al frente papi ya tú sabes ese terror y y me empezaron a tirar que si polaco que si que si ceja que si y yo pero vean casi yo ni conozco bien a ceja yo creo que ceja tú estabas ahí ese día yo creo que si si tú estabas ahí ese día papi que nosotros nos quedamos como que que puñera realmente no era todavía no estaba la tiradera entre los artistas si estaba el rosa entre erics o si algún artista de dinoy pues le tiraba a eric pues era como que eric no era en directo entre los artistas si yo tiraba a las locas podía decir la sombra no cuenta fue una broma la sombra era 10 y negro panzo era ya como que ya de ahí pues nos dimos cuenta ah esto es lirical con los chamaquitos y bien y ahí pues nos empezamos y no no se siente bien tirar o porque a mí la impresión que tú me das es como que te lo gozas más de la cuenta y te lo gozas hay un tema hay un tema no sé cuál de esta producción nueva que tú estás como que nosotros nadie puede con nosotros dos si no si no es en rimas no es en flow o sea y da la impresión que es como que es que puñeta polaco 20 años después está como que quiero sangre verá aunque tú no lo creas a mí siempre me van a poner como hermano a mí siempre me han puesto como hermano en la historia todos los que han guerreado conmigo que han sido buenos exponentes y grandes exponentes de la música del género urbano de alguna manera u otra me han puesto siempre como el malo ¿entiendes? y y yo me lo disfruto y me lo gozo porque es que yo no me atrevo a tirarle a alguien que no se haya metido conmigo o haya hecho algo injusto contra mía ¿entiendes? no tengo el corazón no tengo el corazón te lo juro chente de joder con alguien o con la carrera de alguien que nunca me haya dicho nada ¿viste? te voy a decir porque Rafael Omar polaco polaco no tiene ese corazón yo no me atrevo a hacer eso y yo me lo disfruto cuando les tiro y los brinco porque es que han jodido conmigo en cierto momento han jodido conmigo y han tratado de de hacerme un montón de mal y yo lo que me disfruto es que yo aprendí a hacer el rap como ninguno de ellos se va a hacerlo te voy a decir por qué quizás te ponen como el malo tú tienes una combinación de cejas o sea tus cejas son un poquito demoníacas y la voz tu voz tiene una voz como de una persona que ha llevado una vida jodida yo no sé si tú fumas cigarrillo pero tu voz no se escucha sana tu voz está jodida se escucha cabrona pero tú tienes una voz que cae en la categoría de jodiste cabrón has bebido no sé fumas con cojones yo creo que esa combinación de cejas diabólicas con con voz descojona es la del villano no sé qué decirte de verdad yo pienso que la voz mía es una bendición de Dios eso es lo que yo pienso de verdad porque han pasado los años y siempre ha salido de un artista que hubo en la vieja escuela siempre ha salido su su versión nueva entiende y es que también chequéate esto acabo de tener una epifanía esto tribu de puta todo el mundo ahora está roncando este es el problema si hay algún problema en el género que veo pocos porque está todo el mundo generando mucho dinero y al final del día eso es lo importante pero está la onda del rap ahora mismo es que está todo el mundo roncando con el resultado estoy roncando con lo que me llamé estoy roncando con mira mi estilo de vida que me trajo el rap pero ustedes roncan con mira como rapeo y ya no hay mucho de eso como que hay que hacer más honor al rap y inclusive si te fijas en muchas de las canciones yo trato de no decir ni tantas malas palabras como que no es una cosa que esté que no que se puede pero pero trato de usar mejores palabras y usar otro que era lo que usaba antes también esa técnica y como vamos a ser sinceros ustedes llevan más de 20 años en este en esta industria musical y todavía si tú escuchas cualquier tema del disco cabrón se escuchan fresh ¿cuál es el truco? ¿cuál es el truco? y en verdad lo digo de corazón son porque yo soy menor que ustedes y he tratado de grabar y me escucho y yo me escucho bien rap rap pero si rap me escucho demasiado anticuado a veces a uno no le gusta como uno suena pero hay otras personas hay muchas canciones que a mí no me gustaban y gente me dice mera esto suye cabrón papi este prendo era una prendo en el mismo disco yo quería cambiarle un montón de cosas que me había acostumbrado a otro ritmo a veces yo como produzco pues hago una pista y se me mete en el cerebro y después cuando llega una nueva me toma tiempo volver a soltar la vieja eso pasó eso pero para mantener y es que también los temas en la mente del artista se ponen viejos si y es como que nadie lo ha escuchado mamabicho lleva un mes y ya uno nadie ha escuchado esta mierda cabrón esto no está nada viejo ajá perdón no es verdad pero nada nosotros básicamente lo que hicimos en el disco es mantener un un environment en el estudio sabe que estamos más que nosotros una musa de nosotros ya cuando uno tiene esa confianza que nosotros hemos desarrollado con la carrera pues es más fácil también trabajar eh buenos ritmos en verdad este y poco a poco sabe cuando entramos el primer día nos estábamos en el cacho mamabicho oíste esto estábamos como que espérate estoy un poco goto llevo dos meses sin escribir esto lo otro la pandemia eso nos fuimos desarrollando toda la producción sucede en pandemia eh si en los breakcitos que hubo entre esto se hizo en Orlando en Orlando había un poco más de flexibilidad que en otros países y ven acá está interesante la vuelta de Mendoza y Ortega pero yo nunca he entendido bien el viaje para mí Mendoza y Ortega ¿verdad? ¿tú eres Ortega? no ¿no? no ¿y tú no eres Mendoza? yo sí soy Mendoza bueno anyway pues mi viaje es como que son puede que esté equivocado son bichotes era más o menos el concepto son unos bichotes que mueven kilos pero más a nivel mafioso ve apellido es como ya de de como mafia italiana eso más o menos ¿por qué deciden retomar esa vuelta de Mendoza y Ortega? porque el proyecto era de rap clásico ¿entiendes? y quisimos traer un concepto que nosotros hicimos en el rap clásico es verdad era nunca hubo un reggaeton DJ Eric era hip hop de Mendoza y Ortega y nosotros quisimos traer ese concepto juntos en la brega exacto tú me entiendes fue un pan pero 2020 letras 2020 delivery 2020 pero más o menos el el mismo gimmick de aquel momento tú me entiendes fue lo que quisimos traer ahora pero de verdad Ortega y Mendoza pueden rapear y te pueden hacer videos y decirte cosas que a lo mejor MC Ceja no va a decir en su disco yo lo veo más en un viaje más cabrón yo pienso que cuando es un personaje ¿entiendes? es como que un alterigo en el que entramos o cuando yo me pongo el traje de Mendoza Mendoza habla de estas cosas de estas cosas bam 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 el cejón habla de otras cosas MC Ceja usualmente habla de otras cosas y entra a ser como un personaje y queríamos darle ese color y volvimos a engancharnos ¿cuál es tu apellido? ¿real? Polaco ¿ah de verdad? sí ay vete pa'l carajo ¿en serio? eso es un meme ahí te digo cabrón ¿tu apellido es polaco? sí sí wow cabrón pues yo pensaba que ¿sabes qué? qué bueno que me arrojaste luz porque yo decía en mi mente yo decía es que para esa época era de moda tú decir yo estaba mexicano estaba gringo y polaco yo no iba a ir pa'l carajo pa' Europa pa' allá polaco yo soy de Polonia que está raro ok tu apellido es polaco bien cabrón de raro no me pregunten ni por qué sí como que Mendoza y Polaco hubiera sido un poquito raro ok qué interesante ok tu primer tema o sea lo primero que tú pegaste fue paciencia no eh confusión ok un tema de mi disco antes de eso ya tenía temas que habían hecho muchos boss ¿entiendes? pero de irme a nivel así número uno en lo que eran los top 20 y de las emisoras de aquí compitiendo contra salsa y balada otras músicas pues fue confusión confusión ¿llegó a sonar en la radio? sí ok ¿por qué? chequéate esto tuve número uno si no me equivoco como 20 semanas con paso tiempo sí, sí, sí cuando porque yo tenía esta conversación de lo difícil que es ser de una región que quizás no es San Juan obviamente ahora la historia es diferente es más yo tenía esta conversación con Jay Wheeler que es un talento de años más recientes que es de Salinas creo eh con Dalkiel que es de Lare el hecho de que tú eres tú eres de Arecibo ¿no? sí el hecho de que tú eres de Arecibo resultó en complicaciones a la hora de decir puñeta ¿cuándo va a pasar esta vuelta? no soy de San Juan no soy de Carolina no, fíjate yo sé lo que te refieres pero nunca tuve ese problema yo tuve un amigo que le presentó una canción a D.A. Yeris por teléfono y Yeris dijo súbelo para acá y de una ¿qué edad tú tenías? como 14 años ahí es que viene lo difícil porque para moverme de Arecibo a San Juan pan y ir a los paris y hacer las cosas tenía que pagarle a los panas o hacer cosas porque no tenía ni licencia ahí fue un poco complicado sí es a veces difícil ahora no con el internet y todo ya todo el mundo está conectado pero para esos tiempos pues era desafiante pero una aventura todo no eso tiene que ver esta huijode puta es como que a los 14 años empezar a realizar tu sueño es peligroso sí fue peligroso en tu caso como que quizás no tomaste las mejores decisiones precisamente yo siempre hablo con no había un manual so íbamos por ahí adivinando sin un mentor sin un tutor como te digo pagándole a amigos míos tratando yo de ser la persona que los sé todo porque los panas yo los invitaba ¿entiendes? y como que realmente no este entonces tu primera ok vamos a hablar de esto los tres mosqueteros ¿sucede cuándo? los tres mosqueteros bolitos polacos y cejas en 1998 creo que salió 98-99 entonces es importante contextualizar son tres super raperos que se juntan y crean esta cosa super hija de puta cuando ustedes hacen este junte que ustedes tienen en la mente como que vamos a apoderarnos del mundo todo el mundo va a apreciar el rap y eso fue lo que pasó o o sea como fue la expectativa versus la realidad de verdad cejas tenía un montón de canciones ya hechas yo tenía unas cuantas Lito también tenía canciones fue como que meternos en el estudio y ver que ideas podíamos unir que cosas podíamos hacer y vamos a hacer este disco pero el concepto realmente nace porque Dino ya tenía el corillo de Dino y Playero tenía el corillo de Playero y de Eric teníamos cantantes que lo representaban pero no había una unión como que somos un grupo estamos jugando somos un equipo y entre Eric y yo hablamos y decidimos coño necesitamos el corillo de Eric y fuimos montando fuimos montando ahí uniéndome yo con Polaco después los delitos y ya cuando cuando vemos la reacción de la gente a lo que es el corillo de la industria entró TNT también con Felomán aportaron muchísimo y de ahí nace el corillo de la industria pero éramos un equipo que nos llevábamos no que nos veíamos que nadie grababa junto o sabes estábamos ahí y siempre estábamos hablando y nace esa familia de ahí pues empezó las tiraderas de Eric y salimos tirando esto es para ti para ti para el otro y para el otro y el lado fuerte se convierte en el rap y de ahí pues van haciendo lo que son los tres mosqueteros la idea del concepto y ya tú sabes un clásico es que estoy un poco perdido en tiempo Mendoza y Ortega está antes que Lito y Polaco Mendoza y Ortega nació en la industria creo que fue cuatro verdad que sale el tema de Mendoza y Ortega sí fue antes y cuando llega Lito pues ya él estaba ahí siempre estuvo Lito siempre estuvo pero se unió más al grupo en el 3 fue en el sí ya del 3 al 4 fue que ya había una unión más ya Lito estaba como que Lito era Lito iba pero como que no como que no entraba como que tú me entiendes como que no confiaba tímido un poquito tímido ahorita poco estábamos colaborando cada cual iba hacía sus temas y él llegó sabe él llegaba en su turno hacía lo de él y se iba y después fue que empezamos a hacer amistad y eso y y empezó a tirarla de él y y salieron los tres mosqueteros después del 4 sí después del 4 tú sabes que esa era de de las producciones de los DJs fue culturalmente impactante a Puerto Rico y yo era un chamaquito yo tengo ahora 38 años yo era un chamaquito cuando esto estaba pasando y hay algo que sucedía en los mixtapes que dejó de suceder y ahora está sucediendo de nuevo y me refiero a los cambios de pista que cuando a Bonnie lo hace se dice oh diablo hasta yo lo hago yo como que uh cambió a mitad que creativo pero eso estaba pasando si es más yo creo que en la de tira la tuya eso pasa y pasa no es que un reggaetón a otro el reggaetón a hip hop sí eso cambia totalmente cuando vamos a remontarnos en esa época la gente me amaba también con uh cambió la pista y el rapero cambió el flow como si nada sí 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 porque eso lo vinimos a aprender de los mix de Estados Unidos sí era como también como el drop ahora de los tecno que tú vas yendo hasta que viene el pum como con la canción mía del indie al combate cuando que entra el reggaetón ese fue el mega drop ahí entienden que entró era como que más o menos así pero también yo le acredito mucho eso a DJ Eric yo creo que fue el que primero se atrevió a pegar el reggae con el rap claro porque también es un momento de lucir en la mezcla qué sé yo es como que porque también eso el DJ era el que tenía era DJ Eric que industria presenta era el artista en esos momentos igual The Noise perdón era negro playero era playero cuando empieza a cambiar esa manera de vender música de de los talentos raperos más más cobran más prominencia que el DJ o productor creo que fue yo creo que eso fue como para el 2000 entrando los 2000 ya cambiando el milenio como en el 2000 cuando sacan de de nuestro ámbito underground sacaron a Chesina y lo hicieron un artista ajá entiendes hacen a Chesina como artista y ya todos los ojos de todos nosotros pues ya teníamos tú me entiendes como que oh tú me entiendes donde se puede exacto y hasta que las disqueras realmente empezaron a meterse en el negocio no fue que empezaron a firmar artistas y a ir sacando también nosotros muchos empezamos hicimos contratos que ya se venían saldando como para los 2000 o que se yo cuatro o tres discos depende que el contrato se haya hecho y ya cuando las disqueras grandes entran pues empiezan por este tipo esto lo otro y a limpiar la casa y eso esa época fue difícil en términos de relaciones de es que me conviene irme por acá siempre es difícil por lo menos para mí yo soy una persona bien agradecida y cuando pasan esas cosas siempre lo pienso pero nosotros somos la primera generación de muchachos que que salieron en frenesí para las disqueras tú me entiendes y no teníamos idea del negocio como tal entiendes todo el mundo lo que quería era un cheque el sueño es vivir de esta mierda y vivir de esta mierda está cool pero cuando te das cuenta no pero es que fumanito está cobrando 100 mil yo estoy cobrando 25 qué carajo está pasando aquí lo que yo quería no era hacerme rico pero no me coja de pendejo quizás no estoy diciendo eso de nadie pero el dinero se pone complicado solamente cuando entra mucho yo creo también que ahí es que se jode el sueño cuando yo comencé yo lo que quería es que la gente me escuchara como dice polaco grabar en un cassette que me oyeran no fue hasta que vi cuánto generaba el negocio porque yo no no había visto nunca ningún artista pasarme en un Mercedes Benz por mi frente en Arecibo no había nadie que yo pudiera decir wow yo quiero cantar porque eso me va a dejar dinero yo quería cantar porque quería que la gente me conociera cuando empecé a ver el negocio y las porquerías que pasan y eso y lo otro pues dije coño pues si este hombre está siendo chavo yo quiero chavo también y ahí y ahí es que como digo yo se jode el sueño también de mucho mira en una entrevista que le hicieron a Lito él habló del gran robo porque un temazo un poquín temazo y habló yo no sé si esto se puede decir o no pero aquí va habló del gran robo 2 o el tranque el tranque y tú supuestamente estás ahí exacto no sé si todavía estoy ahí pero muchachitos los exhorto a que conozcan un poquito de la historia y eso tiene que estar por ahí verdad el gran robo el gran robo que es otra gran historia tú grabaste para el gran robo 2 yo hice yo participé en una canción que se llama el tranque y la canción con Yankee y Lito Yankee y Lito y yo ok y está dura la canción está bien dura bien dura es una historia tipo el gran robo y de verdad que está bien dura bien dura bien dura pero no sé no sé el paradero de la canción no sé nada un saludo creo que fue en el podcast de la discordia espero no equivocarme saludo al guru y a todo el corrido de la discordia que ahí fue que me di cuenta de eso eso pasa mucho que uno graba y es como que mira que pasó con el tema que como que hay mucha música cabrona de ceja o de polaco que nunca vio y nunca verá la luz del día si hay muchas canciones mías hay tiraeras mías hay hay canciones olvídate hay canciones palo palo mías que están guardadas y y que no las quieren sacar y no las van a sacar y y son así y si tú tienes un chanteo bien cabrón en tema y por equis circunstancias hay equis ya estoy metiéndole varias variables engavetan el tema pero tú dices coño que el chanteo estaba cabrón tú estás en ley diciendo déjame coger aquella y ponerlo acá yo no reciclo eso es lo que yo yo si tú no haces eso yo si si yo tengo un tema acá un verso que yo pienso que y no no salió por el que hoy es razón y no no se hizo ningún tipo de negocio que se me haya pagado por ella como antes y nunca te ha pasado que sacas el tema con el con las barras aquellas y te llaman y te dicen adiós pero y vamos a sacar el tema como que ha existido un tranque valga la redundancia con porque sacaste unas barras de un tema que no iba a salir y de momento te dijeron no porque como te dije si no es un tema que se haya negociado ningún tipo de dinero ni release pues yo lo haría pero si es un tema ya que si hay un tipo de release o algo pues no no que ustedes les recomiendan a todos estos chamacos porque obviamente yo creo que a mí Anonymous me dijo que tú tienes una Montero como que cuando tú estabas bien montado en los 90 tú generabas qué sé yo cientos de miles de dólares ahora ya le añadimos un cerito ya estamos en los millones hay mucho dinero perdón generándose y es más peligroso qué qué tipo de conversación quizás ustedes pueden tener con un chamaco que está empezando que está ahí en la cúspide de explotar mundial para decirle cógelo suave cabrón esto es un mundo de mentira quizás no caiga en equioye trampa eso mismo mano no dejes que no te ciegas entiende mantente con los pies en la tierra busca un equipo bueno de trabajo que te mantengan con los pies en la tierra por si estás flotando un poquito porque siempre uno o sea usualmente nosotros los raperos venimos de se ponen unas jorlan y se crecen es verdad pero también este negocio cuando tú estás empezando mucha gente no quiere que tú entres y te te chuevocan con el codo como quien dice abajo del palo y ya cuando uno echa como que éxito pues muchos quieren desquitarse o no sé o viste mamá bicho que se yo pero realmente nada enfocarse hacer buena música mano y entender que esto es esto es pasajero en verdad sabe muchos artistas saben la carrera dura para siempre pero no es seriamente vas a ser el número uno durante toda tu carrera cabrón si estás haciendo el número dos o el cinco se ha agradecido que estás en una posición privilegiada aunque seas el diez entiende porque el diez ahora mismito estás facturando entiende y en verdad no cegarse no cegarse con el número uno porque necesariamente el número uno no es el más feliz que está claro que interesante está eso como que está todo el mundo en la búsqueda del número uno pero el número diez vive cabrón también y está con menos preocupaciones claro yo creo que es fácil decirlo obviamente estar en esa posición porque uno está en la carrera pero hablando de carreras duraderas eh tienen un remix con fucking be real be real yes eh como se da ese junte número uno y número dos emociona todavía como que anda para el carajo cabrón tenemos vamos a grabar con fucking be real uno se queda mirando para el cielo así como que esto está pasando como se da el junte durísimo durísimo a través de Camil Camil hizo las diligencias hablamos y yo tenía la sorpresa estaba loco por decirle cabrón la conseguía be real pero estaba esperando plancharlo para estar confirmado y se siente cabrón yo me críe como quien dice escuchando la música de él y la oportunidad fue increíble él había cantado antes by the way era el de Cypress ¿no? Cypress cabrón obviamente él es mexicano él es de raíces mexicanas ¿es la primera vez que eso pasa? pues yo entiendo que sí y en verdad fue una sorpresa porque él nos envió la canción y cuando lo vimos en español le dije a diablo cabrón tiró y le metió a veces hay gente que el cambio de idioma los afecta pero él ha hecho represento y de verdad yo estaba súper todavía estoy súper contento y él está pompeado con la canción está apoyando el beat el beat lo hizo Ceja tú sabes que ese beat lo hizo Ceja de verdad coño este hijo de puta gracias pero ¿quién hizo el fucking beat de bla 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 ese lo hizo Sing Tracks anda pa'l carajo que fucking pista más dura no sé qué si es el clank clank yo no sé qué es pero eso y combinado con el video musical dirigido por José Javi Ferrer lucieron muy bien cabrón el tema ah ¿por qué es que no tienen pistola en el video de bla 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 que está cabrón una decisión artística me imagino pero si pues fíjate este Javi Ferrer sugirió eso dice que ya cansa en verdad sabes la gente ya sabe aquí no somos la fanaticada de nosotros no son niños tan jóvenes que no no tengan y en verdad también cuestiones de youtube también y esas cosas no queríamos enseñar esas armas para que se monetiza mejor también claro han han yo he tenido o sea yo subo videos casi todos los días yo estoy familiarizado con con lo difícil que puede ser youtube la lo meticuloso que uno tiene que ser en los títulos en los en las portadas a la hora de seleccionar un tema eso es un factor que uno considera como que no este tema no porque vamos a monetizar si si hacemos esto no esta idea no porque youtube no los va de monetizar por lo menos nosotros en esta producción no tuvimos temas comerciales como tal sabes es más comerciales bla 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 pero es hardcore entiendes que pues ahí no no tuvimos eso usualmente cuando uno tiene un tema de promoción pues ahí es distinta la selección pero y el hecho de que en el video ustedes cual es el otro video que hay hicimos el de bla 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 hicimos el de enterrarlo exacto entonces ustedes la presencia de ustedes en el video es rapeando y las historias suceden con otros actores eso fue una decisión consciente como de estoy cansado de hacer videos musicales no me pongan actuar chorra mamá bicho y si eso explota papi todo el día ahí no me duele la espalda no en verdad fue mira en verdad somos raperos hoji ya y eso de estar haciendo que sea actuación que si nosotros rapear ponnos a rapear que chamacos que actúan bien y lo hacen más lindo yo a veces veo unos videos y cuando hay nada más difícil que que verás raperos tratando de actuar y con ha hecho mano que es la que hay oye oye trajiste el paquete y aquí está vamos a sacar el celular si yo creo que fue una digo no estoy diciendo que ustedes no pueden ser a veces se escuchan como si en una película de esas doblas ajá como que la voz se oye y uno dice diablo y ese idioma eso no se habla en puerto rico cabrón son unas palabras y es verdad pero se ve más profesional como lo hicimos en el video cuando cuál es el tema que ustedes tienen con randy ese es de from the back ah no pues quizás un tema tuyo viejo con randy y yo el de fumar el philly el de dame ese blunt ok a mí me encanta el tema de drogas cabrón yo las mejores historias mías son de back trips y la gente a mí me molesta un poco cuando la gente habla de la hierba como si fuera una droga super light yo le he pasado bien mal porque se me fue la mano he tenido pálida me he quedado ciego por un minuto he estado convencido de que todos los carros en el expreso saben que yo estoy arrebatado por la manera en la que estoy guiando yo la paso super mal tú fumas todos los días sí y tú ok se pueden ustedes se ponen creativos arrebatados claro como puñeta lo único que yo puedo pensar cuando estoy arrebatado es todo el mundo sabe que estoy arrebatado o sea yo no puedo salir de ese de ese círculo vicioso de estoy mal quiero estar sobrio eso pasa también cuando uno no fuma mucho o no ha fumado las primeras veces te da eso pero para trabajar yo diría que mantenerme fumando fumar más porque no en verdad que buena que buena solución espérate esto está poniéndose difícil enciéndete ese feeling puñeta porque cuando uno fuma sabe al ratito y a la media hora estás espacharrado te va bajando el ánimo le va despertando el interés es como si como si la marihuana como si yo tuviese IDD la marihuana es mi medicamento de IDD que es lo que me hace enfocarme en escribir lo que se yo que y de momento pues me va bajando y tengo que recargar y otra cosa también cuando yo yo no fumo ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que ustedes pero cuando yo estoy arrebatado todos los pensamientos tan cabrones son revolucionarios claro entonces cuando a veces lo escribo a veces para grabarlo para si se me ocurre algo por ejemplo estoy viendo una película y se me ocurre algo lo escribo para decirlo en un podcast y casi siempre después como que fíjate no no estaba en un viaje en verdad una idea bastante creativa que uno accesa puntos inaccesibles sobrios con el cerebro ¿entiendes? como que en realidad uno puede ponerse más creativo el problema es que me quedo sigo por un minuto yo escucho rima yo escucho una pista fumo y escucho rima porque las voy oyendo y las voy bajando escribiendo y las voy esto yo prendo el aire acondicionado y escucho drum and bass saliendo del sonido del aire a mi me da super poder en verdad en verdad que si yo pienso que me ayuda me ayuda muchísimo so es parte de tu proceso creativo si so ok como ustedes creen que yo he visto rapero trabajar en el estudio y he visto que muchos rapean o sea graban de manera improvisada pero rapean graban de manera improvisada porque tienen acceso a un estudio y tienen acceso a un estudio porque un estudio cuesta mucho menos de lo que costaba en los 90 al principio con un microfonito decente y una computadora tú tienes un estudio pero cuando ustedes empezaron este meneo no había acceso a los estudios tú tenías que llegar preparado a la hora de grabar claro tú crees que eso forjó otro tipo de artista en ustedes yo creo que si eso ayuda también me ayudó a escribir las canciones de una manera en que cuando la fuera a cantar en vivo no me asfixiara fue creando un patrón que me fue yo fui cuando yo empecé había en trabalengua todo el mundo estaba yankee en trabalengua todo el mundo en trabalengua y a veces en vivo papi se te iba la voz y no podías estar cantando un trabalengua de tres minutos o las pistas eran bien rápidas los tempos eran 107 110 esos reggaetones viejos flow dembow dominicano así y pues a mí me fue ayudando a estructurar la manera en la que yo pudiera cantar y no me asfixiara porque no fue hasta años después que llegó el hype man el corista y la jodienda que uno fue expandiendo que vino con el presupuesto con más presupuesto coño pues vamos a traer a alguien que nos ayude porque esto está cabrón tenías que pararte ahí papi y tirar 10 temas ahí y la avena explotar ya tú sabes coño ustedes deben tener unos cuentos de party yo yo le Joel y Randy me contaron una historia de que creo que fue a Joel le dieron un cocotazo en pleno show con el spotlight puesto él en tarima este chesina me contó un tiroteo sabes por favor compartan con nosotros alguna historia que tú digas cabrón esto en realidad pasó tú te acuerdas una vez nosotros estábamos cantando en un party eso de la industria que los parties antes de la industria para el 90 y pico para allá era que se yo cogían un lugar y le metían dos o tres bocinas de DJ ponían un par de mesas así y esa era la tarima todas las mesas así si mesas yo me acuerdo que hubo un party que eran mesas así una cosa bien loca y yo no sé si se aceptaba pero estaba listo y había un par de gente más y yo estaba encima de la mesa cantando papá yo soy de los que cuando están en la tarima yo soy el tipo el high man tú me entiendes yo estoy agitando todo el tiempo a la gente estoy caminando por esa mesa como si eso fuera una tarima olvídate del choli como si fuera el choli profesional si y eran par de mesas eran par de mesas y yo ahí cantando y de momento vi que la pierna se me hizo en la esquina de una mesa hay chica que se vio el ridículo ahí para que era bien de caírte si eso fue eso a mi nunca se me ha olvidado eso de verdad yo pregunto porque yo soy de Santurce estudié en escuela privada y mi imagen de toda toda la música toda la industria musical en la que ustedes participaron yo me creí esa película cabrón estos tipos son unos o sea para mi ustedes eran más Mendoza y Ortega que Seja y Polaco ¿entiendes? así era como yo lo consumía este alguna historia de titreteo de anda para el carajo este tipo está aquí con un alma un mal rato así muchísimas pero en verdad también nosotros éramos normal si íbamos a cantar a un caserío que nos escoltaran a la tarima a todo el mundo siempre nos dieron ese cariño macho un montón pero realmente así detalle eso yo vi muchas cosas en verdad pero no te las voy a contar yo te puedo contar una cómica mía yo tenía un party en Orlando en el Palladium y fuimos para allá con Jomi y Fresh y la gente de la misión era para el disco de la misión y pues ahí estábamos fue antes de salir el tema mío y de Wisin y Yandel eso Wisin y Yandel y yo estábamos a fuego fue 2000 2001 por ahí 2000-2001 pues llegamos al evento en Orlando y no me dio tiempo de recortarme y estoy de encima Yandel porque Yandel siempre recortaba en esos tiempos entonces a mí me gustaba ¿sabes? así calarme polaco recortaba soy yo bajaba de adhesivo pam lo recortaba bajaba me gustaba recortarme con los artistas ¿sabes? para decir coño me recortó y Yandel como que no quería recortar entonces Wisin me dice papi pero yo le meto también y le recorto y qué sé yo qué y y me dejé recortar de Wisin un matarile terminé calvo canté calvo ese día saludito a Wisin terminaste calvo me tuve que afeitar completo y Andandel muerto la risa coño mano sabes que ya que estamos hablando de recortes ¿cuándo fue que tú te afeitaste la ceja? cuando pasé a ser el sin ceja déjame esto es importante decirlo yo hace poco me recorté yo estaba pelu y cabrón para mí lo pensé mucho como en términos de imagen puñeta a mí me dicen el pelu ah el pelu el loquito ese el del pelo largo tú literalmente tú te llamas ceja el cejón ¿cuándo cambió eso? yo no no fue a propósito fue que me dañaron me tapaste con Wisin y algo pasó fue culpa de Wisin no es broma este no es fue alguien que me estaba haciendo en Estados Unidos y las tumbó sin querer y después se tardaba tanto en crecer que me fui limpiando y limpiando y limpiando hasta que me acostumbré ok pero no sé quizás me las dejé crecer para para el futuro el comeback ya me acostumbré ya me acostumbré el comeback de la ceja si para volver a ser MC ceja no el sin ceja mira este ha sido un placer hablar con usted un verdadero honor ya yo te conozco diablo yo te tengo que pedir perdón a ti ceja ¿por qué? yo no me acuerdo si fue en el porque yo te vi yo creo que esto sucedió en en el lanzamiento cuando Anuel sale de preso yo te vi a ti en el comunicado de prensa el día después de preso él anunciando el lanzamiento del disco si yo veo a ceja ese tú siempre eres bien nice conmigo y me saluda y yo te quiero decir algo y lo único que me salió es macho que increíble como ha llegado esto que tú montaste ¿verdad? refiriéndome al al género como que el crecimiento que esta cosa que ustedes hacían grabando en los en los en los con con poco presupuesto ha llegado a un género mundial y yo no me acuerdo lo que tú me respondiste pero yo me sentí tan pendejo yo como de chente que puñeta lo estás diciendo puñeta así que no pero normal me sentí super idiota así que gracias por venir el disco está cabrón caché la música de Mendoza y Ortega yo la caché en youtube pero está disponible en todas las plataformas digitales donde lo seguimos en redes a mi bajo MCC en todas las redes y Real Polacán en instagram y de ahí encuentran las demás sabes que polaco a mi no a mi me da la impresión vamos a tirarla polaco que tú no te disfrutas como que a la hora de promover un disco y tener que hacer mierdas como esto hay que hacer una entrevista puñeta tú te disfrutas a ser sincero es como tú ves esta mierda de promover el disco hacer entrevistas decir disponible en todas las plataformas digitales Real Polacán como tú ves eso Camil se ríe es verdad es una mierda es una mierda bueno pues con eso nos vamos sigan a Real Real Polacán Real Polacán Real Polacán gracias por estar los quiero con cojones los admiro yo para mi el tema más duro es bla 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 pero en realidad toda la producción es tijeputa caché los quiero con cojones suba carilla yo